¡Buenos días, creyentes! Esto es Triatlón y otras drogas en su episodio 136, un podcast donde se va a Sabrín y yo mismo, Eduvela, que hablaremos de triatlón, de su entrenamiento, de nutrición, también de materiales e entrevistas a deportistas y entrenadores, y en definitiva, todo lo que rodea este apasionante mundo. Así que, como siempre, paso a saludar a mi compi Sebas. ¡Buenos días, Sebas! ¿Cómo andas? ¡Hola, Edu! ¿Qué pasa? ¡Buenos días! Pues nada, aquí estamos padeciendo el calor este cordobés que tenemos aquí. Yo estoy ahora en Córdoba y no veas. Pues yo, aquí en Murcia también hace muchísimo calor, muchísimo calor, pega muchísimo el sol. Ayer estuve en la sesión de agua que tengo con la Tía Armada de Alhama, aquí en un pueblo de Murcia, y es en piscina abierta y, bueno, pegaba el sol a mí de allí, que casi me muero, me quedo poniendo la sombra, no corre viento. Pero bueno, gajes del oficio que se dicen, no, es peor picar piedras ahora, ¿sabes? Hombre, si eso se lo dice a una persona de las que está en las carreteras, se ree de ti. Bueno, acabo de decir que es peor picar piedras. O sea, y lo mío hace calor, pero yo prefiero pasar calor ahí. Hace calor, pero te metes, te refrescas y sales otra vez. Y ya está. Sí, no, te echas agüita o lo que sea. Y bueno, Nene, empieza con nuestras coletillas y damos paso a lo que tenemos. Sí, pues como siempre, vamos a recordar nuestros dos anuncios de rigor. El apoyo de iVoox, el apoyo para fans, que podéis activarlo en el botón azul de Apoyo a Fans, le han puesto el nombre muy adecuado, desde 1,49. Y bueno, y con eso tendréis acceso al podcast sin publicidad en esa plataforma. Y bueno, y si no queréis apoyarnos económicamente, pues directamente con un me gusta en esa plataforma, un comentario, pues también nos estaréis ayudando a buen seguro. Y luego tenemos también la ayuda de Crown Sport Nutrition, que si entráis en su web, en la pestaña tienda, y colocáis al comprar el código TYOD, pues vais a obtener un 10% de descuento. Y también, pues nosotros nos llevamos una pequeña comisión de ahí. Y bueno, y vamos subvencionando toda esta labor que vamos haciendo. Y nada, Edu, hemos tenido hoy un entrevistado interesante, ¿no? Cuéntanos un poquillo para introducir la entrevista. ¿Quién es y un poco cómo ha ido? Bueno, queremos acabar el podcast, porque para que la gente lo sepa, este es el último podcast del año. Y llevamos tiempo detrás de él. Es una persona que tiene muchos frentes abiertos. Es complicado. Si nos cuesta siempre juntar a tres personas en una entrevista, pues al entrevistado de hoy, pues será más complicado. Y bueno, hemos conseguido meter una entrevista con Jaime Menéndez de Duarca, que para mí es de los cuatro o tres, cuatro mejores entrenadores que hay en España. Que por cierto, hemos tenido aquí a por lo menos dos ya, ¿no? Que Roberto Sejuela, podemos hablar de que también es uno de los mejores. Sí. Hemos metido a Jaime, nos quedan a lo mejor dos, que va a ser complicado, dos o tres, pero bueno. Bueno, para mí es un referente a nivel nacional, a nivel de entrenador. Yo creo que, lo digo por mi forma de pensar, tengo muchas cosas que aprender de él y me encanta cada vez que habla, porque habla bajo el conocimiento, experiencia, investigación, todo a la vez. Entonces, eso da gusto. Y bueno, hemos disfrutado de la entrevista. Yo te he visto disfrutar como un enano. Yo también he disfrutado. Es más, me cuesta hablar porque estoy escuchando y viendo y absorbiendo, que eso es lo más importante para mí, porque cada vez que habla quiero aprender, porque para mí es aprender con él. Y bueno, a mí me gusta mucho y espero que a los siguientes también. Muy bien, pues nada, pues dejamos la entrevista y hablamos con la gente a la vuelta. Venga, perfecto. Bueno, pues estamos de nuevo con otra nueva entrevista. En esta ocasión va a ser la última ya de esta temporada invernal. Podremos definirla, aunque hace ya bastante calor y ya volveremos en septiembre. Y nada, y para este último programa queríamos contar con uno de los entrenadores, no sé si decirlo de moda, pero bueno, sí más relevantes del panorama nacional, que es Jaime Menéndez de Luarca, que seguramente será su obra conocido por todos. Pero bueno, si no es así, él se va a presentar ahora y nos va a comentar un poco su historia. Nada, Jaime, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal todos los chicos? Nada, muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por pasarte por aquí por el podcast. Tenemos muchas preguntas, muchas dudas que consultarte, que seguro que la gente también las va a tener. Y nada, pues para arrancar un poco con la entrevista, aunque seguro que mucha gente te conoce y quizás no sea ni siquiera necesaria esta pregunta, pero bueno, sí que nos gustaría que nos contara un poco tu historia, tu breve paso, pero qué breve, tu longevo paso por el triatlón y cómo surge el Luarca triatleta, el Luarca entrenador, y bueno, cuéntanos un poco tu periplo por este mundillo. Bueno, a ver, yo digo que mi paso como triatleta tampoco es especialmente interesante ni relevante, porque al final yo soy un grupo de edad, y lo único que puede tener un poquito de relevancia es que gracias a estos años de triatleta, como grupo de edad más o menos serio, pues también saco una experiencia que aplicar a mis deportistas. Y también quizás una perspectiva de este mundo, que no es la misma una perspectiva desde 1990, que es cuando yo empecé, que una perspectiva desde el 2008, por decir algo. Esto no me hace ni más ni menos que gente que haya llegado más tarde, porque el triatlón, yo siempre, a mí me dijeron en el 90 cuando yo empezaba, que triatletas es esa persona que ha terminado un triatlón. Entonces, a partir de aquí, yo creo que es un deporte de gente bienvenida, y yo no soy ni más ni menos por ya 30 años. Pero sí que es verdad que esta es mi 31ª temporada en el mundo del triatlón, que empecé en 1990, cuando esto era completamente distinto. Yo tenía 16 años, tengo 46, es decir, llevo dos terceras partes de mi vida haciendo este deporte, y al final, pues aquí estamos. Algo de experiencia sí está, y entiendo que la experiencia sin falsa modestia, pues algo aporta. Como entrenador, ya tardé un poco más en involucrarme en el mundo, 10 años más. Yo termino INEF a los 24 o 25, y a la gente que hacíamos INEF nos daban el paso directo al curso, al nivel 3 de entrenamiento. Que entonces daba el curso, creo que era Alberto García Bataller, entonces yo me formo como entrenador vía INEF y vía Escuela Nacional de Entrenadores, con Alberto García Bataller, y después hereda la escuela Cristina Zanta. Ahora la lleva Javier Chavarren, es decir, son 30 años como triatleta, 20 años como entrenador. Y volvemos intentando estar un poquito al día de cómo han ido cambiando, como digo, cambiando este deporte, en la faceta de entrenador y en la faceta de deportista, en ambas cosas. Muy bien. Bien, en tu amplia etapa de entrenador, nosotros tenemos un estrecho seguimiento a ti como persona de entrenador en la distancia, sobre todo por redes sociales, y además has estado, que hemos ido a cursos o a un simposio donde has estado tu deponente. Queríamos preguntarte que qué principio del entrenamiento llevas tú al dedillo y cumples sí o sí en un deportista. Bueno, es una pregunta que me gusta bastante. En primero de carrera, de hecho, esa es una asignatura de teoría de entrenamiento, que es los principios del entrenamiento. Entonces, ahí, pues depende del autor que leas, hay muchísimos, muchísimos principios, pero a mí me gusta el principio de la individualidad es muy importante. Evidentemente, un entrenamiento que funciona, funciona en todo el mundo, pero debes individualizarlo en ritmos, en exigencia a ese deportista. La individualidad es súper, me parece importantísimo, la especificidad, el principio de la especificidad me parece también muy importante. Es decir, si vamos a entrenar, si vamos a competir en un Ironman al 70%, 75% del umbral, y comiendo, tendremos que entrenar ese gesto. Y si vamos a hacer multitransiciones de 200 metros en un Team Relay y 6G2 de bici, tendremos que entrenar esas intensidades y esas transiciones. Entonces, individualidad y especificidad me parecen dos cosas que no pueden faltar nunca. También la progresión de esto, para mí esto es la Biblia, algo que cada vez vemos que más gente se salta. Pues ahora que están de moda los grandísimos volúmenes, yo no estoy en contra de esos grandísimos volúmenes, pero hay que contextualizarlos. Por ejemplo, yo no puedo hacer 300 kilómetros, podría, podría cogerme la bici hoy y salir, pero no he hecho nunca 200. Una vez en mi vida he hecho 200, que fue en el triatlón de Abu Dhabi en el 2010. Entonces, ¿puedo hacer 300 porque está de moda ahora? O sea, podría hacerlos, pero no estaría aplicando en mí el principio de la progresión, que desde que terminamos el confinamiento estoy haciendo salidas de 115, 120. Me apetece hacer una barbaridad de, entre comillas, pues haré 150, 160, ese será mi día largo, y ya veremos cómo avanzo. Entonces, individualidad, especificidad y progresión. Y luego, fuera de la teoría, no más aplicado a la práctica, no son principios, pero la no lesión para mí es importantísimo. Un deportista, yo, cuando un deportista me llama y me dice, oye, tengo una pequeña molestia, mañana, ¿qué hago? Descanso, ni me lo pienso. Sí, sí, conservador, más vale conservador. Siempre, siempre. A mí, cuando un deportista me llama, una pequeña molestia, para, paramos. Siempre, no va a ningún sitio. Sí. Y, por supuesto, siempre, 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 la persona por encima del deportista. Pues, pues, yo me quedaría con los dos últimos, más que los tres primeros, ¿vale? Porque, sobre todo, ya con el deportista popular, eso tiene que metérselo muy en la cabeza, que no tiene sentido entrenar con molestias, porque no vamos a ningún sitio. Y luego, la familia y estar bien con lo que hace, yo creo que también debe estar incluso por encima del deporte. Yo creo que esos dos principios podrían unirse, o sea, esos dos principios fuera de los principios de entrenamiento, podrían unirse con el principio de coherencia, ¿no? Al final, ser coherente. Así que, si nos vamos por la rama, es cuando te estrellas. Claro. Y luego, si puedo añadir un principio a todos estos principios, pues, sería el principio de la constancia. Yo siempre digo que si tú llevas 50 semanas entrenando tus cuatro sesiones de deporte cada semana y más o menos vas avanzando, no pasa nada porque un día tengas una fiesta o te tomes dos cervezas o tengas que saltarte algo por un esguince. Porque llevas 50 semanas entrenando bien. No perdemos por un rodaje, por saltarnos un rodaje de... No perdemos nada. No pasa nada. Otra cosa es que la gente quiere arreglar la falta de constancia con machacadas. Entonces, eso no funciona. Pero si eres constante y no te lesionas, vas a tener 99% de rendimiento hecho. Claro. Eso yo se lo comentaba a mis deportistas. Entonces, esta cuarentena, les decía, porque, por ejemplo, en tu caso, 30 años como triatleta. ¿Qué son tres meses de cuarentena dentro de 30 años de una carrera deportiva de 30 años? No es nada. Si es que no es nada. Ahora, si llevas un año solo, pues, entonces va a parecer mucho. Pero como tu carrera deportiva se presupone que va a ser muy larga, pues, no va a ser nada una cuarentena de tres meses o dos meses dentro de todo tu historial deportivo, por así decirlo. Vale. Bueno, pasando a hablar de ganancias marginales, algo que está, yo diría, que un tanto de moda. ¿Qué cambios de material le aconsejaría a alguien que quiere obtener esas ganancias y, a la vez, obteniendo una buena relación vatio-euro, ¿no? También que está algo de moda este concepto. Y luego, la segunda parte de esta pregunta, si no se quiere gastar absolutamente nada, es decir, cero euros, no se va a gastar ni una peseta, ¿qué podría hacer a nivel aerodinámico para mejorar y ganar esas ganancias marginales? Vamos a ver. A mí, ya sabéis que a mí me gusta el material, que no siempre digo lo mismo. El material es eso, que bien cuidado sirve para a nuestros rivales que están en nuestro entorno, en nuestro 5%, más o menos, poder echarles mano, gracias a eso. Yo, por mucho que cuide el material, no voy a poder optar a un top 10 de hacer un ganador de España Elite, porque son un 15% mejores y yo con el material puedo mejorar un 5%. Estos datos me los acabo de inventar, ¿no? Sí, sí, se entiende. Están tan lejos de mí las profesionales que ya puedo cuidar yo la aerodinámica, poner un trolador de cerámica, tener todo esto que ellos... Claro, por ejemplo, si me voy al ciclismo, yo soy una persona de 4,5 vatios kilo y un profesional de ciclismo tiene 6 vatios kilo. Si yo cuido mucho el material, mi 4,5 rinde como un 4,7. Que está muy bien, es muchísimo, claro. Es echar en mano a la gente que me rodea, a esa gente que en un medio aire me saca 5, 6, 7 minutos, no más. Es decir, no sirve para hacer milagros. Respondiendo a la pregunta, primero voy a la última pregunta, al coste cero. ¿Qué tiene que hacer una persona que quiere ir más deprisa? Pues solamente tiene que cuidar en pruebas sin drafting la aerodinámica. Y esto es ensayo de rol, si no puedes llevar a un medio mecánico porque no te quieres gastar ni nada, pues intentar ver cuál es la forma más pequeña que te consigue hacer avanzar. Y esas suelen ser posiciones bien agrupadas y que ofrezcan poca resistencia aerodinámica. La aerodinámica en la larga distancia es importantísima. Si seguimos sin gastar dinero, pues como voy a tener que poner unas cubiertas, sí o sí, porque evidentemente cuesta dinero, pero no puedo competir sin cubiertas. Una cubierta buena no es peor, no tiene por qué ser necesariamente más cara que una no tan rápida, pues hay varias páginas que están ofreciendo coeficiente de rozamiento de las cubiertas y estamos hablando de ganancias de 15 vatios entre las dos ruedas, que es bastante. Pues simplemente a la hora de escoger unas cubiertas, ¿qué cubiertas escojo? Pues no es lo mismo escoger unas Fidel y, unas Michelin Power, o unas Orbea, uy, no sé, unas Vitoria Tuvelés, por ejemplo, unas de las tres mejores, que coger una cubierta que es, por ejemplo, la Continental Gator Skin, que es casi imposible de pinchar y la gente la pone, pero estás perdiendo 20 vatios y es muchísimo. Entonces, a la hora de escoger unas cubiertas, ya he hablado de Continental Gator Skin, pues cojo unas Continental 5000, que son 20 vatios de diferencia y cuestan lo mismo. Es decir, esto es a coste cero, porque evidentemente sobre la llanta no vamos a competir. Pues, esas serían dos pequeñas estrategias de trabajo. Otra estrategia de trabajo muy económica es coger un mono que no haga nada de las rugas. Vemos a gente con monos que les quedan grandes y en la ropa sabemos que hay muchísima posible, mucha ganancia simplemente por evitar arrugas y flameos en los monos. Y esto tanto para corta como para larga. Y son estrategias muy sencillas. Claro, son poco vistosas. A todos nos gusta llevar unas ruedas súper chulas, un casco, no sé qué, las ruedas de cerámica. Y todo está muy bien. Pero si cuidamos ropa y neumáticos, eso es lo más importante. Ya no solamente porque sea lo más barato, es que además es lo más eficiente. Y Jaime, una pregunta sí que me viene a la mente. ¿Un casco que no lleva gafas y te pones tú las gafas o prefieres un casco que lleve una lente insertada? A ver, los cascos son una cosa que hemos, estamos viendo que el casco es individual para la persona. Entonces, hay gente que le funciona bien un tipo de casco y hay gente que le funciona regular ese mismo casco. Si no puedes medir, hay cascos que sabemos que funcionan más o menos siempre bien. Como por ejemplo, los POC, los Cask Mistral y los Giro, este del Giro Aerohead que tiene visera, pues funciona muy bien. De hecho, yo normalmente suelo usar el Giro, que es un casco bastante normal. Ahora estoy utilizando el POC que usa la selección danesa, muy llamativo porque nos recuerda a una famosa película del espacio, el POC de Marvader, pero si me preguntáis por visera o no a visera, pues depende del casco. Hay cascos que con visera funcionan muy bien como el Giro y le quitas la visera un día en niebla y se convierte en un casco mediocre. Hay que analizar casco por casco y decidir cuál funciona bien. yo le digo a la gente, dice, no os queréis complicar, no queréis llevar un casco pesado, no queréis llevar un casco que os ature, pues cogéis un casco de estos que hay ahora estrechitos Aero Road con unas gafas normales y, por ejemplo, mi consejo es sin ningún tipo de compromiso con nadie, el Special Ice se bade, pues es un casco que funciona fenomenal. ¿Es el mejor para batir el récord de la hora? No, pero es un casco que funciona siempre bien. Hay 5 o 6 vatios de diferencia que en un olímpico son 20 segundos, por decir algo, y en un Ironman es un minuto y medio, dos minutos. Bueno, pero te aseguras que ya es un casco cómodo, fácil de conseguir, pones tus gafas y las diferencias son muy pequeñas. Claro, y luego un casco que puedes usar también para entrenar, que no te atufa mucho la cabeza, que está medio ventilado, ¿no? De hecho, es el casco que yo me compro para mí, es mi casco de todos los días es el Special Ice Bade, no utilizo, lo uso para subir puertos, no me da ningún calor, aunque dicen que sea más cerrado que otros cascos más abiertos, es un casco que no es pesado, es muy cómodo, pues yo le diría, no es que me escomplicar a mí y tener un solo casco, tener un Special Ice Bade, y ahora hay un nuevo que se llama un casc, el que está usando el Ineos, que no me sale el nombre ahora, y se parece bastante al Evade, y tiene muy muy buena pinta, también está muy bien el Pontrager Balista, que son dos de este estilo y muy muy parecidos, un poquito afilados por detrás y estrechitos por delante, cascos que funcionan muy bien y ya no hay excusa, que queremos ganar 30 segundos, 40 segundos, un minuto más en un medio aire más gracias a ese casco, pues entonces ya tendríamos que meternos en análisis un poco más pormenorizados, pero podemos irnos al Giro AeroHead o al casc Mistral, que son cascos que funcionan siempre bien, casi siempre, voy a poner el casi, el casi después de siempre. Muy bien, bueno, hablando de zonas de entrenamiento encima de la bicicleta, ¿cómo gestionas este tipo de trabajo? ¿Usas un punto ancla como puede ser el FTP o metes VKO con los iLevels? Vamos a ver, me deja en esta plataforma, me voy a acordar de VKO y toda su familia, yo estaba encantado con VKO 3, me parecía una herramienta espectacular, funcionaba fenomenal, era fácil de usar, tuvimos que pasarnos a VKO 4 porque dejaron de prestar servicio a la versión 3 y ya empezaron, bueno, VKO 4 es una herramienta impresionante para el que le gusten los datos y mira que a mí me gustan, pero a mí me sobrepasa, hay un momento con VKO 4 y dices, madre mía, bueno, ya lo estaba dominando VKO 4, venga, todas las tablas que quiero, las que no quiero, las que descarto, pues ahora me dejan de dar servicio a VKO 4 y tengo que comprarme VKO 5, que todavía no lo he hecho, por cierto, habrá que comprarlo porque tienes que tenerlo ahí. Bien, una vez he dado el tecladito a nuestros amigos de VKO, a los mismos amigos, pues estoy encantado con TrainingPix, que tiene el 90% de las funciones que tiene VKO que yo necesito, que es análisis de intervalos, comunicación rápida con mis deportistas y toda la información que necesito de un entrenamiento. Entonces, yo me estoy quedando ahora prácticamente con el 90% de las cosas las analizo con TrainingPix, no necesito VKO, salvo para cosas muy puntuales, pero realmente incluso la comparación de datos intertemporadas lo hago con TrainingPix sin problemas. Es la misma empresa, recado para VKO porque no hay quien le siga el ritmo, yo creo que van por encima de las necesidades y alabanza para TrainingPix. la pregunta era ¿cómo fijo las zonas? Me preguntaba. Sí, si usabas FTP o, bueno, entiendo ya que no le tiras a los e-levels porque dices que VKO lo tiene un poco apartado. Sí, básicamente uso, ya sabes, creo que vosotros me habéis escuchado alguna vez decir que yo soy muy de Kogan en el sentido de el único determinante rendimiento es el rendimiento. Entonces, si mi deportista en un puerto de una hora puede hacer 5 vatios kilo, pues ya sé que su umbral está entre 4,9 y 5,1. No es ni 4, ni 6, no es ni contador ni una persona de 12 horas en Ironman, ya lo sabemos. Entonces, pues yo ya sé que esa persona le puedo exigir y le debo exigir ritmos de umbral cercanos a 5 vatios kilo y ritmos de consumo máximo de oxígeno cercanos a 5,5, 5,6 vatios kilo y que aplicando un poco las zonas del entrenamiento del 55% para zona 1, pues ya sé que todo lo que esté por debajo de 3 vatios kilo para él va a ser un paseo. Hablamos de una persona de alto nivel, de un élite internacional si te mueves 5 vatios kilo un Andero Kamika, un Emilio Aguayo, pues ese tipo de perfiles que tendrían que moverle eso. También me sirven muy bien sus marcas en adaptación. Al final, antes utilizaba el test de 2000 o el test de media hora para establecer las zonas y ahora enseguida con la comunicación que hay gracias a todas las plataformas, enseguida lo vemos. Con un entrenamiento de velocidad dado de tola y un aeróbico medio un 20% recuperando 10 segundos, enseguida sé dónde están los ritmos. Y luego las marcas de carrera a pie de ese deportista me indican mucho también los niveles. Entonces, no estoy usando los niveles de VK los usé en el pasado pero no los uso y hacemos adaptaciones básicamente con test de un puerto conocido intento que dure más de 20 minutos si es 30 minutos mejor y cada vez intento más provocarles y picarles para test de una hora que es un test muy bueno pero que realmente requiere de mucha concentración y mucha motivación para saber que ese test corresponde con el FTP. También tienes que tener un puerto de una hora también, ¿no? Si no lo tienes ¿cómo lo ajustas? Si no lo tienes pues bueno pues uno de 30 minutos y vas haciendo un ajuste pero fíjate por ejemplo dicen yo en la mayoría de la gente si les conozco para un deportista mío un test de una hora no va a ser el FTP va a ser un poco menos porque estoy convencido de que con un dorsal y en competición y con un buen tapering podrás superar en varios en 10 o 15 20 vatios en aquel entorno segurísimo segurísimo Entonces ¿qué factor de corrección utilizas? Pues depende de la persona de momento de la duración de si es un escalador o un rodador porque veo gente que en puertos del 7% mueve más vatios que rodadores en un puerto del 4% entonces pues es un poco conocimiento pues al final ¿qué puedes hacer? lo que puedes hacer y además esto lo ves enseguida luego haces el test y dices un entrenamiento clásico de umbral 10 por 3 minutos recuperando un minuto y medio a umbral y le pones lo que sea y no lo hace y dices pues en teoría puedes hacerlo y dices ya pero no lo hago no lo hago entonces enseguida con los entrenamientos haces haces reajustes claro 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 vale pues la siguiente pregunta iba relacionada con con los test de bici ya nos has comentado que no utiliza uno de 20 ni uno de 30 sino que te adapta un poco a lo que a lo que tenga el deportista ¿no? y el factor de corrección también nos has dicho que bueno utiliza el principio de individualización que nos has comentado anteriormente si vamos a usar cabra hacerlo ¿lo hacemos en llano? o cogemos los datos de subida y los aplicamos al llano? a ver yo antes ya sé es un debate intento ya no abrirlos especialmente Twitter que parece que es el el sitio de los pero pero el FTP como definición es el mismo ¿no? solo hay un FTP esto es una cosa que es que no hay no hay discusión porque es un debate semántico FTP es uno que es máxima potencia media que puedes alcanzar en 60 minutos según Andy Coa que puede ser 50 minutos una hora 10 pero FTP es máxima potencia media y nadie te pregunta si es haciendo el pino si es comiendo espaguetis o subiendo un puerto con las manos ¿no? es donde entonces claro lo que pasa es que la mayoría de la gente tiene más facilidad para alcanzar el FTP subiendo la mayoría de la gente entonces ¿dónde hago yo los test? subiendo porque nos es más fácil entre comillas lograr los máximos vatios que me van a dar esa orientación pero luego si yo les digo 10 por 3 en zona 4 que digamos que es un 95% 105% de esa zona que es un margen tenemos un margen para trabajar sobre ello vamos a poner números redondos una persona hace 300 vatios en un test de 45 minutos no le corrijo nada porque son 45 minutos pues venga pues 300 vatios de umbral y le digo me vas a hacer 10 de 3 minutos a 300 vatios con la cabra en llano y como es una persona que se le da mal me cuesta alcanzarlos y dice vale vamos a empezar haciendo lo de otro modo vamos a empezar haciendo 20 de minuto y medio a 290 que es sigo en el rango de zona 4 y en vez de es el mismo tiempo de duración le recorto los descansos y empiezo y le empiezo a incrementar lo que decíamos antes es el principio de la progresión la sobrecarga evidentemente si no eres un buen rodador al principio te va a costar y a los rodadores les costará siempre menos lo mismo que a los escaladores les costará siempre menos subir pero en tu punto débil es donde más puede mejorar ¿puedo yo mejorar mucho como rodador? no yo como rodador puedo mejorar muy poquito porque se me da bien Sara Pérez puede mejorar mucho como rodadora no porque mueve más ratios en llano que subiendo y esto no es una exageración se le da mejor pero bueno y no tenemos más que ver los ganadores de Tour de Francia que eran escaladores hasta que no consiguieron reciclarse en rodadores es decir ser competitivos en la contrarreloj o perder poco tiempo no consiguieron optar a un Tour de Francia o reducir en las contrarrelojas a 20 kilómetros o 25 si no si eso sería otro interesante pero si nos vamos a la época de las contrarrelojas de 50 kilómetros hasta que Pedro Delgado por ejemplo no consiguió que no se fue a entrenar con el PDM y no consiguió acercarse a Stephen Roach no le cundía a las escalas es decir escalar en España es muy fácil porque todos hemos salido con la grupeta desde pequeños y llega un repecho y nos liamos a España que tenemos un estímulo para subir fuerte lo hacemos siempre en todos los fines de semana y fuerte pero tú bueno vosotros lo sabéis saléis por la carretera vais llaneando con la cabra y se te empieza a enganchar gente y siempre te dice algún veterano bueno bueno ya llegará el repecho y te quedarás y te dice evidentemente si llevo dos horas a 300 vacios contigo a rueda en cuanto llegues a la subida me vas a ejecutar pero no porque yo escale mal sino porque llevas media hora descansando claro entonces yo recomiendo un solo FTP aunque solo lo haya que se te da mal el FTP llaneando adáptalo a menos duración y vete incrementando el tiempo claro pero teniendo ese punto del FTP subiendo que es tu FTP y que tienes que llegar a él ¿no? sería como hacer un FTP subiendo un test de FTP a 30 grados ¿no? y entonces decir hostia bueno perdón al revés hacerlo a 15 grados en unas condiciones idílicas y luego irte a hacerlo a 30 grados la serie y dices que no me salen no me salen claro es que ha hecho el test a 15 grados es un buen ejemplo es un buen ejemplo por ejemplo el calor mucho más que mucho más que el llaneo nos afecta nos afecta a la producción de energía es decir sabemos que cada 10 grados perdemos 15 vatios entonces hacemos un test a 19 grados 60% humedad y encantados y luego de repente estamos compitiendo en posadas en agosto y dices oye pues me sale que hice el olímpico al 85% del IF evidentemente porque tu termorregulación está trabajando para bajar la temperatura la temperatura de tu cuerpo no para mandar pedales entonces bueno entonces tengo un FTP para 30 grados otro para 15 sí y un FTP para los días que has comido y otro para el que no y un FTP para Bolivia y un FTP para nivel de mar entonces no hay FTP lo que hay son sitios o condiciones donde nos cuesta alcanzar lo que haríamos en las mejores condiciones posibles que es una subida al 5% con un dorsal y cargado de hidratos hasta las orejas bueno Jaime ¿por qué la gente pesada en llano va mejor que la gente menos pesada y la gente menos pesada va mejor subiendo que la gente pesada subiendo y lo siguiente es ¿nos puedes explicar por qué los vatios absolutos cobran más importancia en llano que los vatios relativos en subida? sí vamos a ver la velocidad subiendo es la resultante de los vatios absolutos que yo genero divididos por mi peso el famoso 6 vatios kilo para ganar un tour es lo que caracteriza a un ganador de tour un triatleta de élite nacional como hemos dicho estará moviendo 5 vatios kilo debería moverlos y un Kielle un Sanders pues este tipo de deportistas andará entre 5'3 5'4 a unos niveles muy parecidos a los de un gregario de ciclismo profesional entonces ¿qué caracteriza a un rodador? los vatios absolutos que mueve divididos por su su carga aerodinámica ¿qué quiere decir? yo subiendo por mucho que cuide los detalles no puedo quitarme como decían en el Mercader de Venecia no puedo quitarme una libra de carne o sea no puedo coger y dejarme el glúteo que tengo y lo dejo en la base de puerto esto no lo puedo hacer pero llaneando si puedo quitarme una libra un kilo de carne ¿cómo? meto los codos a manejar estrecho bajo la cabeza es decir es mucho más fácil esconder a un pesado a un rodador en el llano que esconderle subiendo subiendo no te escondes no te puedes esconder porque pesas lo que pesas puedes coger una bici más ligera pero eso lo puede hacer el ligero también pero a un deportista pequeño que ya es aerodinámico per se porque es pequeño no le puedes dar vatios o sea en el numerador si mueve 300 vatios ya puede entrenar mucho Nairo Quintana que jamás va a mover los vatios absolutos que mueve que movía Cancelara o que mueve Dumoulin porque pesan más y dice bueno pues escondamos a Nairo Quintana y dice sí Nairo Quintana es más aerodinámico que Dumoulin en términos absolutos pero en términos relativos no porque ya no se puede esconder entonces es mucho más fácil esconder a un rodador en el llano que esconder a un escalador en el llano y viceversa es mucho más difícil que esa persona de 80 kilos suba bien porque está lastrado una persona de 80 kilos tendrá que mover 480 vatios durante una hora en un puerto para poder ganar el tour unos números que son muy difíciles de conseguir porque te quieren un gasto de energía enorme entonces por eso normalmente los pequeños tienden a escalar y los grandes tienden a rodar ojo hay grandes grandísimos contralogistas pequeños y grandes escaladores grandes pero sí efectos prácticos la musculatura es la que nos hace generar los vatios cuanto más fuerte seas más vatios generas en mi caso yo cuando publico mis datos la gente dice claro llaman la atención porque en vatios nosotros son muchos pues hago sprints de 1200 salidas de 350 vatios y dices jo que bestia y dices ya divídelo por 80 kilos no es tan son números muy normales pero si nos pongo en términos absolutos llaman la atención porque pesa 80 kilos claro 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 bueno la gente ya poco a poco se va concienciando de porque se quedan siempre con el dato absoluto pero yo creo que cada vez más se va metiendo la gente en la cabeza el tema del dato relativo el vatio kilo vale en cuanto a dimensiones de bielas que te hemos escuchado hablar mucho sobre esto pero bueno era una pregunta que no podía faltar aquí en Teralo y otra droga su relación ¿nos puedes comentar la relación de las dimensiones de bielas de la longitud de biela con la cadencia y con la generación de potencia porque estamos viendo una tendencia cada vez a usar bielas más cortas ¿por qué sucede esto? vamos a ver en el estándar de bielas que conocemos bielas de 160 a 180 milímetros en una bici de carretera más menos te va a dar igual la biela que pongas no vas a tener ninguna excusa no vas a poder decir he perdido esta carrera porque me han puesto una biela que no es de las mías o yo soy bajito y llevo una biela larga una bici carretera y dice bueno te costará más o menos pasar el punto muerto te generará un cierto estrés sobre el tendón rotuliano si es muy larga o te quedarás un poquito suelto si es muy corta pero te da igual lo arreglas con cadencia que ya tenemos 12 velocidades pero ¿qué ocurre con la biela cuando vas acoplado? la biela al final es un elemento rígido primero si yo biomecánicamente fijo como posición correcta la máxima extensión de rodillas es decir cuando está la biela abajo del todo bien evidentemente la biela cuanto más larga sea cuando cuando suba del punto más bajo al punto más alto más me va a meter la rodilla hacia el pecho no sé si me estoy explicando sí sí es decir si yo tengo una biela muy larga esa biela cuando suba arriba del todo me acercará mucho la rodilla al pecho y entonces comprometerá mi digamos el el paso del el paso del psoas en el punto muerto es decir cuando yo tengo la rodilla arriba del todo mi psoas se va a trancar con mi cadera y mi pecho porque me lo va es decir como la biela es tan larga me va a meter mucho la biela arriba si la biela es más corta en el punto perdón porque esto lo explico mejor en una conferencia si la biela es más corta yo tengo que para que mi extensión de rodilla es decir cuando la biela está abajo sea suficiente yo tengo que subir el sillín con lo cual esa biela que es corta abajo es corta arriba es decir me mete menos la rodilla al pecho con lo cual tengo más facilidad para pasar el punto muerto de las 12 porque no me como el no me como el no acerco mucho la rodilla al pecho un ejemplo visual es Jonathan Castroviejo creo que todos lo tenemos en la mente es que parece un bisil tierra a tierra si veis si le veis cuando estaba en el Movistar Movistar utilizaba bielas campano lo de 170 que eran las más cortas que tenía y Jonathan que le gusta tener el maniar abajo se comía la biela si buscáis cualquier ponéis Jonathan Castroviejo contra el Movistar y veréis hay una foto donde veis que el bus lo está tocando el pecho él no tiene problemas porque tiene esa capacidad y pasa por ahí pero muchos de nosotros si lo tenemos veis le veis con la bici del Sky lineos que ahora usan bielas de 165 o incluso de 160 y veis que tiene más espacio entre la rodilla y el pecho porque sigue siendo un misil tierra a tierra pero la biela es más corta si está más alto tiene más espacio entre el pecho entonces ese es el tema de las bielas todo el mundo necesita bielas más cortas no todo el mundo necesita biela corta yo por ejemplo ahora para gente alta estoy recomendando mucho biela de 170 porque funciona casi siempre bien no comprometemos la cadencia no comprometemos la generación de potencia y luego hay muchos estudios sobre el biofeedback de la aplicación pero o sea de la aplicación de fuerza pero la gente se complica mucho a biela que mejor te permita pasar el punto muerto de las 12 esto esa y una pregunta sobre esto es posible que una biela más larga quizás en Castro Viejo no porque ya tumba mucho una biela más larga en un deportista pues amateur le permita tumbar menos porque tropieza antes el pecho en la rodilla por así decirlo claro no solo eso sino que cuanto más larga es la biela más bajo tiene que ser el sillín con motivos obvios si la biela es muy larga se acerca más al suelo no sé si en el punto más bajo entonces cuanto más larga es la biela más bajo es el sillín cuanto más bajo es el sillín menos me puedo tumbar porque más cerca tengo el manillar entonces la biela larga no es que sea un problema es que no es para todo el mundo por ejemplo yo en mi primer Ironman que lo hice en el 94 usé bielas de 177,5 porque entonces estaba de moda esa medida era lo que se llevaba sí, sí se llevaba muchísimo las bielas de 180 Indurain llevaba bielas de 180 en el récord de la hora con todo lo que sabemos de biomecánica ahora gracias a gracias precisamente a los récords de la hora que hizo esta gente Indurain ahora podría haber hecho 55 el problema es que había cosas que no sabíamos como el tamaño de las bielas el retroceso del sillín los apoyacodos entonces cosas en las que uno se fija ahora mismo bueno si pudiésemos volver al récord de la hora del 93 con los conocimientos actuales yo estoy convencido que Miguel habría hecho posiblemente un kilómetro por la más o dos con los avances que hay con unas bielas más cortas unos apoyos distintos un mejor manillar segurísimo pero pero es que en el 93 sabíamos lo que sabíamos claro y Jaime cuando tú pasas de una biela de 165 el desarrollo no hay de 53 sino tiene que estar de 52 y si tú tienes una biela de 170 si hay desarrollo de 53 y la pregunta que te hago ¿cuál recomendarías? si ambos te va más o menos bien el 53 o el 52 te he dejado ojo no a ver vamos a ver es que aquí hay dos dos partes una la el componente práctico y otra el componente psicológico si alguien piensa que con un 53 se está quedando corto o con un 52 que ponga el 53 que lo ponga pero pero con un 52 11 en lo que en el ciclismo o sea en el ciclismo que conocemos con un 52 11 no tienes que tener prácticamente ningún problema porque con un 52 11 a 100 revoluciones por minuto vas a 60 por hora y cuando vas a 50 con un 52 11 a 60 revoluciones a 100 revoluciones por minuto con bien a favor es decir cuando no te cuesta nada hacer esfuerzo si el problema no son o sea la gente no es que me quedé porque iba muy suelto nada nada a ver el propio Emilio Martín ha ganado mundiales de duelón que se hagan 45 y 46 por hora con un 50 11 es decir entre 53 y 53 hay tan poca diferencia que pon lo que más te apetezca porque no puedes ir contra el contra el gusto del deportista si el deportista se siente inseguro con un plato pequeño ponle un plato más grande no va a tener ningún problema lo único que tienes que tener en cuenta es que te permite a mí me preocupa más que le permite hacer ese plato por arriba hasta dónde puede llegar con ese plato cruzando la cadena sin perder vatios pero si tuvieses usar un 54 11 y de a 110 revoluciones por minuto a 70 por hora que el 54 11 es lo que se usaban los abanicos de la vuelta a España bueno pues los profesionales los mueven bien ahora resulta que un 54 11 que mueven en la vuelta a España durante muchísimo tiempo cerca de 80 por hora a los triadetas se nos queda gordo vale yo no lo comparto pero si pero si tú que quieras un 54 11 pon un 54 11 que no hay ningún problema ponlo ponlo lo que sí que es cierto es que el 54 te permite llevar 54 15 54 16 con la cadena más recta eso sí es verdad es decir que muchas veces llevas un plato grande para poder usar piñones más grandes y más eficientes no por lo que no por lo que usas por abajo que esto en el tour lo vemos mucho en la vuelta a España en la crona periodistas que no tienen ni idea que salgajada un 58 11 ha montado Tony Martin está montando un 58 11 para ir todo el rato con el 58 15 con la cadena súper recta claro 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 y esto es pero claro ha montado un 58 que animalada dice pero ¿me quieres contar los desarrollos que lleva por arriba que muchas veces Tony Martin lleva un 32 y esto no se cuenta pero bueno ya sabéis cómo funciona el periodismo hoy en día yo eso se lo he escuchado a Alix Alix sí que lo explico un día se lo escuché en Eurosport y yo no había caído en ello porque tampoco tengo mucha idea de biomecánica pero se lo escuché a Antonio Alix que lo comentó en Eurosport y dije joder tiene todo el sentido del mundo claro tú piensas que la cadena al final pues como su propio nombre indica es una catenaria entonces si vosotros ponéis una cadena y la miráis desde atrás y la cruzáis veréis que la cadena sufre que no va recta entonces ahí se está perdiendo mucha energía bastante hablamos de 10 vatios incluso en los momentos más cruzados entonces un plato grande te permite llevar el 58 desde el 14 hasta el 17 siempre recto pero no es por el 58 si un 58 o 16 es un desarrollo que movemos todos con facilidad no hay mayor historia pero llevas la cadena muy directa claro y gana vale muy bien oye y hablando del beneficio del monoplato ¿para qué tipo de triatleta no lo recomendarías? ¿para qué tipo de triatleta no lo recomendaría? sí bueno siempre pongo el ejemplo vosotros veréis que yo llevo monoplato desde 2017 en 2018 solamente no lo he usado en el Ironman de Lanzarote porque no conseguí encontrar una relación que me permitiese usar monoplato sin forzar mucho la cadena entonces en Lanzarote lo usé yo le recomendaría a todo el mundo que usase doble plato ¿por qué? porque siendo cierto que el monoplato tiene algunas ventajas hay muchas circunstancias en las cuales vas a echar de menos un plato más grande o un plato más pequeño si eres una persona experta en mecánica que tienes acceso a tener tres o cuatro platos en casa que te gusta analizar el recorrido que sabes que te vas a encontrar una trampa del 20% como en Zaragoz y que asumes que ese tramo lo vas a pasar un pelín atufado bueno pues entonces puedes usar monoplato pero yo si veis a mis deportistas de rendimiento que son Javi Martín Sonia Bejarano Sara Pérez y Emilio Aguayo los cuatro digamos que son profesionales el día que ninguno lleva monoplato y vosotros sabéis que yo recomiendo a mis deportistas lo que creo que es lo mejor yo lo llevo pero yo asumo el riesgo pero mis deportistas no asumo el riesgo de decirle a Emilio pon un monoplato que en Wisconsin sube los repechos a 55 revolucionarios por minuto pues no merece ¿a quién se lo recomendaría? a poca gente a aquellos que les guste la mecánica que sepan que pueden que tengan que que tengan que ir al mecánico entre una carrera y otra y que asuman esas incomodidades para eso fenomenal pero si no te quieres complicar la vida doble plato porque ya hay ya hay algún algún equipo profesional no recuerdo el nombre que están usando monoplato ¿verdad? bueno los primeros fueron el Aqua Blue Aqua Blue exacto sí sí que usaron monoplato y pero con 11 velocidades claro ¿qué pasa con 11 velocidades? 11 velocidades te obliga a usar un 11 con un piñón de 11 para usar un monoplato tienes que usar al menos un 52 con un 52 ¿qué desarrollo tienes que usar por arriba para poder subir? entonces había había un problema ahora como el SRAM te aporta un 10 puedes utilizar un monoplato de 48 y con un 48 y 12 velocidades no tienes ni muchos saltos y puedes ir hasta el 33 con un 48-33 equivale a un 36 por 25 que prácticamente eso es cualquier cosa que no supere el 15% que en trialones es el 90% de las ocasiones ¿qué les pasa a los profesionales de ciclismo? en la misma etapa tienen llaneos de 50, 60, 70 metros por hora durante mucho tiempo y al final terminan la carrera que cada vez está más de moda en una rampa en el pueblo que han encontrado al 19% entonces ahí no les vale el monoplato pero para el trialeta en muchas ocasiones y en muchos circuitos un monoplato funciona muy bien el único problema es que en otro circuito igual necesitan otro plato y ahora el ram ha sacado un piñón de 10,36 en vez del 10,33 que tenían que este ya empieza a permitir más cosas porque ya con un 48-36 es como un 36-28 prácticamente a su vez cualquier cosa salvo que sea entonces ahí pero pero si eres un maniático con los altos de piñón pues con un 10,36 vas a tener problemas yo no tengo los problemas asumo que voy al mecánico de vez en cuando y cambio bien de piñón y no tengo problemas pero si tienes problemas de piñones si no quieres estar en el mecánico pones dos platos y te quitas de complicaciones y como os digo mis profesionales llevan dos platos muy bien pues ahí queda el consejo bueno pasando a un tema un tanto escabroso el entrenamiento de fuerza te he movido decir en muchas ocasiones que primero deporte específico y después la fuerza y bueno esto en este mundo que estamos hoy día que todo el mundo lo polariza todo seguro que la ha llevado a gente a pensar que no eres defensor del entrenamiento de fuerza en deportes de resistencia ¿puede argumentar un poco esta postura que seguro que es muy matizable? para mí no es nada claro eso yo me gusta mucho hablar de las cosas lo primero habría que irnos a la definición de fuerza entonces fuerza yo cojo una caja de cerillas y estoy haciendo una y estoy aplicando una fuerza ¿no? estoy haciendo fuerza yo doy 70 resoluciones doy 7000 pedaladas en una hora y media de entrenamiento y cada pedalada me implica una fuerza me pongo las palas y hago trabajo de fuerza me quito las palas y también estoy haciendo fuerza con la mano es decir por supuesto que el trabajo de fuerza es importante ¿qué ocurre? que me habréis leído alguna vez decirle a grupos de edad con limitación temporal que si tú tienes digamos que un grupo de edad puede hacer 9 sesiones a la semana digamos no todo el mundo ojalá muchos lo pudieran hacer pues si tú puedes hacer doblar el sábado y el domingo y el resto de días hacer 5 sesiones es decir al final te sale el 9 pues te caben 3 de agua 3 de bici y 3 de carrera en números redondos 9000 de agua 180 metros de bici y 40 minutos de carrera a pie bien si yo considero que la fuerza es muy importante y lo considero y mi deportista está corriendo 35 metros a la semana y tiene un déficit de carrera ¿qué hago? le quito 10 kilómetros de carrera y hace 25 y una sesión de fuerza y dice no lo que hago es intentar integrar la fuerza dentro del día de rodaje pues hacemos 20 metros de rodaje un trabajo de autocargas y completa el entrenamiento es decir lo que no podemos es como me ha pasado tener triatletas que no les gusta nadar gente que no les gusta nadar y que tienen tres o cuatro días para distribuir entre la piscina y el gimnasio y hacen dos de gimnasio y dos de agua y dice no tendrás que hacer tres de agua y una de gimnasio y si quieres hacer un poquito más de fuerza trabajarlo es decir no es que yo sea antifuerza ni muchísimo menos yo por ejemplo soy un gran descensor de los movimientos olímpicos en la arrancada dominadas en la natación dominadas asistidas el press de banca subir a cajón trabajos de impulsos pero veo que la gente pierde la especificidad a favor de un trabajo de fuerza que cada vez es más complejo y que cada vez nos va a requerir a los entrenadores de triatlón puros pedir ayuda a entrenadores de fuerza ningún problema yo no tengo problemas con eso por ejemplo ahora Carlos Valsalobre está ayudando al grupo de Arturo Martínez Fernando Carro en la Blume y todos estos trabajos de fuerza de arrastre de transferencias lo están haciendo con Carlos Valsalobre que es un gran defensor sobre todo de las velocidades de ejecución algo de lo que no se habla que la gente habla mucho de la fuerza y no te habla de la velocidad de ejecución del gesto entonces es vemos a Alistair Broly hacer una dominada en un fútbol y dice no mira es buenísimo porque hace dominadas en un fútbol hombre y de los 400 y otros de bici que hizo la semana pasada no hablamos es decir que a veces nos quedamos con el detalle de la fuerza esta mágica cuando hay cuatro ejercicios básicos arrancadas sentadillas en prensa propiocepción una cosa que es fuerza y de la que no se habla dominadas para el nadador trabajo de gemelo algo de arrastres y palas una vez hecho eso el 90% de la fuerza la tenemos es decir yo intento mantener las cosas de simplicidad que luego queremos hacer trabajos de crossfit integrar movimientos olímpicos que requieren de una técnica muy depurada fenomenal pero si estamos haciendo un preventivo a la semana un trabajo de fuerza máxima prestando atención a la velocidad de ejecución en el que metemos arrancadas dominadas perdón sentadillas y algo de bases inestables prácticamente está todo es decir defendiendo la especificidad soy antifuerza ni muchísimo menos por supuesto que la fuerza es importante pero sobre todo en la gente que tiene 10 horas a semana no retiréis una sesión de agua para meter una sesión de fuerza sino que integrar esa sesión de fuerza de un modo que no perdamos la natación muy bien pues ahí queda esa opinión recogida sí señor y bueno y para terminar vamos con el tema candente del 2020 el tema nike el tema de las zapatillas nike que se han puesto ahora de moda sabemos que ahora estás tú estás liado probando unas y otras entonces nos gustaría saber tu opinión acerca de la diferencia entre el 4% que existen de las nes a las alfa fly ¿vale? y decirnos que si tú crees que el carbono merece la pena que es la pregunta que todos nos hacemos además invertir ese dineral en unas zapatillas ¿cómo lo ves? si crees que está bien o dices bueno sí creo que este tipo de deportista lo merece y este tipo de deportista porque no se gaste ese dinero bueno que no des tu opinión más o menos por ahí a ver yo me compré las primeras 4% va por fly cuando no era pues en 2018 a principios y me equivoqué de talla y se las vendí se las vendí según me llegaron a Emilio Martín unas azules con las que él compitió en un campeonato del mundo de duvalón y creo que no sé si hizo pódium o ganó el mundial de 2018 y luego me volví a comprar unas de mi número que me llamaron mucho la atención porque es verdad que hacen una implicación en peroneos en glúteos en gemelos que hay que adaptarse entonces cuando pasé de las 4% me enamoraron la verdad es que me gustaron mucho me llegaron un mes antes de Kona 2018 y no las usé porque me dio un poco de miedo por falta de adaptación a partir de entonces ya las he utilizado siempre me parece que las 4% funcionan fenomenal luego llegaron las Nets que no me gustan tanto de sensaciones pero también los números salen bastante bien y luego las Alpha Fly que dan un salto más que son sensaciones súper extrañas y efectivamente pues se corre con ellas pero yo diría que una vez que tienes unas Vapor Fly las que ya no se venden unas 4% la ganancia es esa es decir ya y afortunadamente bueno lo primero que a mí no yo siempre digo lo mismo a mí no me patrocina Nike todas mis Nike me las he pagado yo porque he querido probarlas y creo que daban un plus efectivamente pues funcionan creo que era mala noticia para el atletismo y el triatlón en general que solo Nike tuviese esa tecnología y afortunadamente pues ya todas las demás marcas se han puesto las pilas parece que ahora Joca ha sacado Funas que por lo que me están contando Eneco y Emilio están saliendo súper bien hoy ha hecho Emilio precisamente un entrenamiento de 400 a 1,3 terminando que es un entrenamiento que no hacía habitualmente que no digo que sea por la Joca especialmente porque es Emilio ya me puedo poner yo la Joca que no bajó de 1,10 en los 400 pero sí que parece que el carbono está haciendo un trabajo más de impulsión si merece la pena ese dinero yo aquí no entro entiendo que todos somos responsables tenemos la hipoteca más o menos pagada y la nevera llena y la educación de nuestros hijos satisfecha una vez hecho eso ¿en qué se gasta el dinero cada uno? pues bueno pues yo me lo gasto en material porque para mí es un juego el material y una investigación y me apetece esto y otra gente dirá a mí no me compensa si quieres correr deprisa yo creo que el carbono ha venido para quedarse ahora acaban de salir las salidas acaban de salir las salidas a Dios que lo mismo estoy leyendo a Diana Martín a Carlos Castillejo ya me lo había comentado desde su día Chema Martínez pues parece que están funcionando muy bien muy bien no sé si al nivel de las al nivel de las Nike no las he probado estoy esperando a ver si las pruebo y las Nike también las las MetaRacer pues que estás dando a la Arza y algún pupilo mío las está está cometiendo con ellas las ASICS ¿no? las ASICS MetaRacer también hablaba el otro día con Antonio Serrat que que estaba deseando que llegase en las New Balance porque al final el año pasado todos los atletas no patrocinados por Nike y patrocinados por otras marcas estaban preocupados claro muchos estaban diciendo pues igual tengo que renunciar a esta fuente de ingresos porque no me puedo permitir perder 15-20 segundos en un 10.000 respecto a la gente que está usando placas de carbono bueno entonces afortunadamente ya parece que las marcas han puesto las pilas Nike que están en versión 4.0 con las Alphafly y las demás están empezando ahora que tienen una ventajita sí pero ya no es ese punto de que tenían que tenían ahí con las 4% cuando no había nadie más si alguien encuentra 4% en outlet yo diría cógete esas que están que ahora mismo hay algunas tallas y funcionan súper bien que alguien quiere probar las Alphafly que valen 299 euros y le van a durar entre entrenamientos y tal un año bueno pues cada uno tendrá que saber lo que vale 299 euros hablar del dinero de los demás no me aporta nada porque podríamos irnos a estar más allá y porque uno se ha gastado dinero en tabaco que eso sí que es una hasta si decíamos en meter nicotina en el cuerpo pues eso me parece carísimo eso sí que me parece caro pero entonces eso como son debates de lo que hace cada uno con su dinero ahí no entra a mí me interesa probar las cosas creo que las debo probar como entrenador y yo las recomiendo y de hecho pues mi pareja estaba patrocinada por otra marca hace unos años y le dije oye estamos perdiendo tiempo bueno vamos a esperar a ver si esta marca sale y dice no salía no salía no salía y dice mira es que te quedan 2, 3, 4, 5 años de profesional no podemos estar esperando a que las marcas salgan y y se compró sus Nike ya está los otros deportistas como Diana Martín han esperado a que Adidas se pongan las pilas y ahora siguen con Adidas oye fenomenal por ellos muy bien dices que las 4% están descatalogadas eso no se vea yo vale vale sí y no sé si y no sé incluso si las Nets las descatalogarán también no es a ver no sigo el día a día de Nike porque yo no me dedico tanto a eso pero creo que las 4% ya no se fabrican y es una pena porque en ligereza y tú ves las 4% que en su momento eran unas zapatillas muy llamativas y las ves ahora al lado de las Alfa Fly y parecen una especie de juguete pero las 4% funcionan muy 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 bien y yo tengo unas en la caja con las que seguramente me plante los Iron Man porque me parecen las zapatillas muy manejables y no tan radicales como puedan ser las Alfa Fly genial bueno yo me quedo con que la diferencia entre las 4% y la Alfa Fly no es tan abismal como yo pensaba en sensaciones sí en sensaciones la diferencia es una salvajada la sensación es una cosa completamente distinta pero los entrenamientos que yo hago con Alfa Fly los puedo replicar con Next no los puedo replicar con unas Nike Air Streak por ejemplo pues bueno podemos hablar de 3-4 segundos y son entrenamientos que hago con zapatillas de carbono y tendría que ponerme a analizar muchísimo con Streak que estamos haciendo cosas ver si pero no es me pongo unas y hago cosas que con las otras no puedo hacer no veo milagros de las Alfa Fly respecto al 4% bueno pues nada ya como última pregunta saber si puede ser tu objetivo deportivo para el siguiente año si es que hay algo donde vaya a usar esas 4% que dices que tiene gorda en la caja bueno yo estoy apuntado a Kona febrero 2020 Kona febrero 2021 estoy clasificado desde Wisconsin 2019 cuando nos dejaron escoger escogí febrero porque yo me había clasificado para esa edición podía haber escogido octubre y bueno tal y como están las cosas en Estados Unidos pues tengo bastantes dudas de que febrero se puede hacer claro del COVID no se puede ya no se es mejor no hablar porque cada vez que hablamos nos equivocamos de pronósticos de plazos entonces yo siempre digo se han equivocado los epidemiólogos que vamos a saber los entrenadores pero bueno yo me apunté a febrero y ahora y dices no hay pruebas no hay clasificaciones no sabemos si las fronteras de Estados Unidos van a estar abiertas bueno pues si se puede hacer febrero febrero y si no se pudiese pues me plantearía volver a Lanzarote o ver si me pasan la plaza de febrero a octubre pero en principio mi objetivo mi próximo objetivo es hacerlo lo mejor posible en Hawái que es para lo que estoy clasificado lo que pasa es eso que estamos ante un cambio de paradigma tan grande no a nivel deportivo sino a todos los niveles que uno se plantea bueno pues volverá a haber carreras de mil personas o no igual ya no lo sabemos pero yo espero que volvamos a la normalidad pronto espero no pronóstico sino que espero y espero poder ir a con en febrero sin que eso suponga un riesgo para la salud de nadie muy bien bueno pues esperemos que salga que salga adelante Jolínez bueno Jaime háblanos un poquito así dónde te puede encontrar la gente tu página web o si alguien le interesa buscarte como entrenador o buscar tus periprecias con las zapatillas bueno yo tengo una página web es trilobarca.es y bien con el hashtag trilobarca me encontráis en twitter y en instagram intento ser accesible a todo lo que se me pregunta pero si voy a aprovechar que me lo decís pues siempre intento aclarar es a mí me pueden entrar entre privados en facebook twitter instagram fácil 50 60 privados al día intento si tengo un rato contestar los que puedo pero no 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 porque primero me debo a mi trabajo y luego las redes sociales es algo que me gusta lo hago desde desde el foro de la letra en el 97 que estaba ahí e intento contestar pero no 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 puedo o sea hay un momento que además no no tengo los accesos cerrados todo el mundo me puede escribir pero eso no me obliga a responder a todos de hecho de vez en cuando se me de vez en cuando se me olvida o sea que pasa responder a algún privado de gente que no conozco y a los 10 días me escribe el menudo hijo puta te lo tienes muy creído y digo ojo pues perdón no es que esto no es una anécdota esto me ha pasado varias veces digo pues nada oye un bloqueo que no tengo ningún problema para gente que insulta pero que no tengo la obligación de responder a toda la gente que me dé esto lo intento intento responder a casi todo el mundo pero muchas veces no se puede y mucho menos en épocas de grandes cargas de trabajo pero me gusta desayunar leyendo los privados de Instagram y si ahí tengo un rato respondo si me pillas con el móvil y la mano te respondo si me pillas en un entrenamiento con mis chicos en la Blume pues posiblemente ese se pierda claro pero intento yo creo que intento ayudar todo lo que puedo sin esperar nada a cambio ya sabéis que yo vivo de mi trabajo no vivo de publicidad no entonces si me encontraréis en Twitter en Instagram bajo el hashtag Triobarca pero no tengo ningún interés en monetizar mis redes sociales que están ahí porque me gusta interactuar con la gente y sobre todo aprender de otra gente que me parece muy importante yo uso redes sociales para marujear de otros entrenadores que gracias a que que quede claro que es que afortunadamente el mundo del entrenamiento del triatlón es tan generoso en regalar conocimiento que me merece mucho la pena la parte positiva de las redes sociales aunque a veces uno se plantea si la parte negativa compensa pero sí, sí, sí entonces yo aprendo un montón de cosas que puedo transmitir fenomenal porque gracias a que hay mucha gente que regala yo también estoy dispuesto a transmitir esa información sin esperar nada a cambio es decir no necesito monetizar las redes sociales ni lo hago entonces ahí ahí me encontraréis muy bien pues nada pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación para la entrevista y te seguiremos por ahí por esas redes sociales que has comentado muy bien yo espero seguiros con los dos adespuestos que es lo que me apetece en estos momentos genial genial muy bien muchísimas gracias por todo un placer gracias a vosotros venga gracias bueno Edu pues la entrevista como hemos dicho al inicio como has comentado tú ha sido espectacular de hecho la hemos grabado antes de grabar esto nosotros y bueno y me ha encantado como tú has comentado también y nada esperemos que a la gente también le haya gustado y para este último episodio le hayamos aportado muchísimo valor que es lo que siempre vamos buscando ¿verdad? claro claro es que nosotros tenemos eso entre ceja y ceja que lo que venga al podcast aporte valor aunque sea depende de lo que vayamos a hablar pero que aporte eso yo creo que es lo más esencial yo creo que todos los entrevistados inclusive todos los programas que tenemos 136 todos aportan algo y bueno pues Jaime con Pablo con Roberto con Roberto con Diego con Diego con cualquiera siempre hemos tenido una aportación y con eso que quedase ¿no? sí no empieza a nombrar porque te va a dejar gente sí el estilo de memoria ahí es complicado claro pues sí esto es genial creo que el audio no ha sido demasiado nítido porque hemos grabado desde Skype y claro estamos cada uno yo estoy en Córdoba en casa de de mi pareja con lo cual internet aquí pues el que es con todo el mundo conectado Jaime estaba en Asturias también no sé si de vacaciones o bueno en Asturias entonces claro al final pues el audio tampoco ha salido muy allá pero bueno yo creo que que la calidad del contenido compensa esa esa deficiencia del audio ¿verdad? claro 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 está claro que a lo mejor vas a tener que escuchar a lo mejor dos veces algo por algún corte o porque se oiga más bajo de lo normal pero bueno la calidad de la entrevista es de las mejores citas que hemos tenido así que yo creo que que compensa que compensa y bueno Sebas último episodio el año que viene más y mejor que tienes pensado qué estás haciendo cómo estás ahora te cuento yo lo que tengo en mente que algo sabes pero no sabes todo ah vale pues ahora no lo cuentas yo te puedo contar estoy estoy aquí en Córdoba mañana partiré para Caravaca de nuevo y nada estoy entrenando la verdad que con el calor me cuesta me cuesta sacar buenos entrenos ayer saqué un entrenamiento muy bueno de bici la verdad me quedé sorprendido con los datos he perdido algo de peso también lo he notado y la verdad que me salió me estoy encontrando bien me estoy encontrando bien en bici a pie un poco un poco jodido porque en fin con el calor no me terminé de encontrar bien y luego aparte tampoco tengo aquí muchas referencias para correr los sitios para correr no son buenos hay mucha cuesta mucha subida en fin problemas problemas del primer mundo y bueno y nadando tío pues con decirte que no me he metido el agua todavía el otro día hice hice una una intentona y estaba la piscina cerrada otro día fui y había mucha gente aquí en donde estoy en el pueblo donde estoy y tío no puedo me cuesta el trabajo ir a nadar encima de todo me lo ponen difícil pues ya pagamos ¿no? claro es lo que hay pues sí a mí me pasa también con el calor me cuesta mucho me cuesta mucho mantener ritmos sacar ritmos graciosos pero bueno yo siempre lo achaco por el calor al final si lo hago un día y luego si lo hago un día temprano y no hace calor pues a lo mejor me cuesta activarme no sé pero bueno es lo que hay no queda otra nos gusta entrenar y al final lo sacamos como sea y bueno como tengo muchos yo entreno a muchos enfermos más enfermos que nosotros me propusieron generar o crear un triatlón ¿no? un triatlón así entre nosotros ¿no? y entreno a un grupito de entrenamiento que llevo yo otro por aquí otro por allá gente que puede venir y entonces hemos creado para este sábado un triatlón por toma de tiempos en la playa del triatlón de Fuente Álamo con salida reglada es decir cada 10 15 más o menos 15 o 20 segundos haremos salida de 4 o 5 y tomaremos tiempo veremos quién ha salido primero tomaremos la salida escalonada también de la bici el recorrido de bicicleta lo hemos bajado un poquito vamos a hacer el recorrido que es en Fuente Álamo que sueles hasta el puerto bajas hasta la rotonda y vuelves a subir y marcamos meta digamos en el alto del puerto ahí tomaremos los tiempos de la bici en la natación sumaremos y sacaremos hacia la pie para salir también escalonados un 5K o un poquito más 5 o 600 creo que salen y nada pues pasar ahí dos horas dos horas y algo diferente que a lo mejor yo creo que nos falta eso en estos meses y como tiene entre nosotros yo ya lo sabía yo ya lo sabía eso si porque bueno como no vas a saberlo si me dicen si lo digo a Seba digo a mi se me va a pasar decírselo me lo comentó Sergio Pardo pero entonces la llegada de la bici la hace en el alto de la cuesta arriba y no hace el descenso no porque vamos a ver subimos bajamos hacia dirección Fuente Álamo y ahí estoy en una primera ronda que puedes girar y volver a subir o sea y volvemos a girar subimos y en lo alto hacemos la meta volante ahí marcamos más tiempo ¿por qué? bueno la primera idea era girar en el puerto arriba y volver a Mastarrón peligroso ¿no? claro son muchos se puede generar ahí cola detrás de un coche rotondas ahí creo que hay que pasar dos rotondas tanto la ida como la vuelta entonces hemos decidido mejor hacerlo así y así seguramente se harán más grupos ¿no? porque al final sales escalonado pero el que va fuerte en bici enganchará se meterá un grupo y al final no vamos a azurrar ahí como bestias que es lo que buscamos ¿sabes? y luego he realizado el sábado siguiente un acuatlón que he medido y todo lo tengo todo medido pasa por el track de Garmin lo he hecho y todo bastante bastante currado que se dice mil de agua y cinco kilómetros a pie un recorrido también de carrera pie duro para arriba y para abajo ahí en la playa de las mil palmeras en Alicante y al día siguiente hago una crono subiendo desde los teatinos a la tresta al gallo bueno hasta las antenas también a 30 segundos no sé buscar algún evento para que fin de semana sea diferente hacer 120 kilómetros de bici que llevamos yo que sé lo mismo a la crono escalada a la sí que digo que la he dicho Jaime que estábamos ahora haciendo ciento y pico kilómetros cada vez que salimos los sábados bueno para hacer un toque diferente con intensidad diferente la crono escalada pues es algo diferente son dos kilómetros y ocho a cientos metros en subida solo tío solo claro hasta de arriba pero bueno son el primer tramo pica muchísimo el segundo un poco llanea y luego vuelve a picar mucho es decir en torno 10-12 minutos 13 minutos te vas a meter ahí no hay mucha diferencia pero bueno esta va a estar gracioso es que te iba a decir digo lo mismo me animo para la crono escalada para la cual no te lo tragas tú solo yo a la cual no voy pero a la crono escalada a lo mejor sí que me animo pero es que para dos kilómetros tío me vas a hacer bajar ahí a Murcia para dos kilómetros pero es que eres o sea eres lo más gandul del universo con lo fácil quedamos a las 8 calentamos sacamos 30 segundos y sacarnos los ojos soltamos un café una tostada una risa ya casi voy a ver si me organizo y bajo otro más y ya la última es el sábado siguiente que es una crono por equipos por equipos de 4 vale equipos quiero que sean muy parejos no muy parejos pero de diferentes niveles el mismo equipo vale digamos que y esto es idea de Sergio de Sergio Pardo que es sacar 4 bolas digamos vale de 4 bombos diferentes y en cada bombo hay un nivel hay un grupo de nivel nivel alto nivel medio nivel medio bajo nivel bajo entonces el equipo está compuesto por unos que va muy bien unos que va un poco peor unos que va un poco peor de 4 teniendo un equipo muy disperso pero entonces a ver si me explico de toda la gente que se apunte vaya a tener vaya a coger su nivel en base a no sé a algún dato de estraba o cualquier historia claro si los deportistas que entreno yo más o menos sé cómo van y los puedes ampar vale pero bueno a ver una cosa solo pueden ir deportistas tuyos no 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 estoy invitando ah vale vale me estás invitando vale vale aquí y puede venir quien queda de los carabaqueños y claro pues al final consiste en que no es el equipo más fuerte sino el equipo que mejor vaya coordinado es el que mejor va a andar aparte el recorrido son 21 kilómetros es una corona muy buena por ahí por la costera la costera que va en dirección a Ozarra tiene subidas bajadas y es de rotonda a rotonda o sea es que no tiene pérdida no es que se ha descolgado alguien y se ha perdido no no es a una rotonda vuelta a otra rotonda y la premisa es entrar los 4 ya hay que llegar los 4 porque si no no tiene edad y intentar hacerlo más rápido posible esos 20 kilómetros 21 con 6 creo que sale también lo he hecho con track y tal así que bueno ya te recuerda menos que te lo diga que sería ese sería el 25 por la mañana temprano para poder hacerlo igual saldríamos cada 45 segundos no vale ir a la rueda de otro equipo no sé un par de normas sencillas de una crono y esto lo repito a finales de agosto a finales de agosto hago la misma el mismo bloque de competiciones muy bien muy bien bueno pues ya está para estas puede ser que me apunte alguna para finales de agosto lo dudo porque seguramente estoy por ahí de vacaciones pero para estas a lo mejor me apunte alguna ya te iré comentando muy bien bueno tío pues si quieres despedimos esto porque llevaremos por lo menos una hora y cuarto hora y veinte de programa ya y menú empacho para la gente para el último episodio bueno al ser el último no nos pueden tirar piedras porque ya nos vamos hasta dentro de dos meses así que se les olvida a la gente bueno pues despido el tema y hasta el año que viene casi iba a decir ¿vale? venga vale bueno recordaros que podéis escucharnos en cualquier plataforma de escucha de podcast nada más por nuestra parte nos escuchamos ya el año que viene o en septiembre de 2020 un saludo desde Murcia y hasta luego venga hasta luego chau